Nueva jornada de reuniones entre el Lendakari y representantes sociales y políticos tras el fin de la actividad armada de ETA. Esta mañana ha sido el turno de la patronal de empresarios vascos Confebasc y de los sindicatos UGT y comisiones obreras. Sobre la mesa, la nueva situación que atraviesa Euskadi tras el anuncio de ETA de abandonar de forma definitiva la actividad armada. Estos encuentros se marcan dentro de la ronda de contactos planteada por el Lendakari y que continúa hoy con las reuniones que mantendrá por la tarde con los ex-Lendakaris. ¡Gracias!